¡Ofe! Niquita, voy a abrir el partido ¡Aaah! Ladies and gentlemen En la carna ¡Wepa! ¡Oh! ¡Ofe! Lero, 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 la Ya no pende ni vacilar Lero, 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 la ¡Ja, ja! Que bicho de pico pelado Que pasaje en la casa encerrado El comunicado No salí pa' afuera ni mirai pa'l lado No mirai a la vecina en la huequeazo helado ¡Pao, pao! ¡Pobre pelado! En control remoto ahora es tu mejor aliado Cuando quieres pedirla, ahorita feliz Dice algo así como ¡Por ti capri! Bienvenido al club de la capacha ¡Nan o niam! ¡Put your name en la cancha! ¡Oye, no! ¡Pobre loquillo! Ahora en la calle le gritan ¡Este niño brilló! Era viña como la alopadilla El sueño americano de todas las niñas Pero en menos de un año Llegó un soprano, lo dejó más feo que balán peruano ¡Ja, ja! Del cogo te trae Ya no hablan, no hablan Te reventaron el blight Ya perrito, son las doce En la hora de salir del clóset ¡Uh! ¡Qué feo! ¿Cómo veo? No te creo ¡Este no eres tú! Se te cortó el huevo Mejor te la dice Mendeleo ¡Oye, loco! No se hay tan magadeo ¡Fajadeo! ¡Eoh, eoh, eoh, eoh! Te tiene en palma ¡Eoh, eoh, eoh! Sin derecho a ningún deseo ¡Eoh, eoh, eoh, eoh! Ahora ni te veo ¡Eoh, eoh, eoh, eoh! Porque es un mojajadeo ¡Eoh, eoh, eoh, eoh! Eres el rey del paneo ¡Eoh, eoh, eoh, eoh! Ya no es pa' rey del perreo ¡Eoh, eoh, eoh, eoh! Porque ahora en mandareo ¡Eoh, eoh, 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 eoh! Manda calzón de corazón Te amo, mi amor Amo los casteles del hogar Mientras mi señora No me digan así Si está enamorado Está como reo Está controlado Como un caballo Lo tienen del arnés Si sale sale solo Con el carnet Fuerte lo tuyo Te lo aseguro Parece que una bruja Te echo un confuro Parece que tenis que saltar al muro Y cuidado Si te pillan Van a nadarte duro La soga la tenía al cuello, ya no te toca naquello, ¿de dónde con tanto rollo? ¡Séjate y le voy! Macabeo, eo, 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 te tiene en pan hueveo, eo, 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 sin derecho a ningún deseo, eo, 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 ahora aquí te veo, eo, 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 porque soy un macabeo, eo, 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 es el rey del pagueo, eo, 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 ya no es más rey del pagueo, eo, 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 porque ahora es macabeo, eo, 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 jajaja Lero, lero, lero la, ya no puede ni vacilar, Lero, lero, lero la, ya no puede ni vacilar No está allá, no está acá, ya no lo vemos más, oh No está allá, no está acá, nos puede nunca más Era un tipo bueno pa'l vacilón, como el común de la gente Hasta que conoció a la mujer, que lo dejó con el sobrenombre de Maccabeo